Música Hola amigos, hoy venimos con un nuevo RetroView Y en el día de hoy tenemos la segunda figura original de Warcraft En el día de hoy tenemos el Orc Grunt Que es una de las dos figuras de esta serie Y es la primera que yo conseguí en el año 99 Un año después de que salieron Bueno, al igual que los humanos, los Orcs son la raza, diría yo, inicial de la serie de Warcraft Y probablemente una de las más importantes Y esta figura en particular está basada en una de las unidades básicas Que es el Grunt, ¿no? Al igual que el Footman, que es como que la versión de los humanos Y bueno, creo que está basado en este arte, el diseño de esta figura en particular Como pueden ver, no tengo la figura en el paquete original Aunque todavía mantengo el cartón en sí, en el que venía la figura Porque ya hace mucho tiempo atrás la conseguí Así que esto es lo único que me queda del paquete original Y bueno, aquí pueden ver, digamos, la información del personaje Y las otras figuras de la línea Al igual que los juegos de Blizzard de esta época Pasamos a medir la figura Y mide aproximadamente unos 15 centímetros Que la hace un poquito más alta que la figura del humano Y bueno, en términos de accesorios Solo viene con dos Y el primero sería este casco Que tiene un diseño así con cuernos Y un poco como de pelaje, ¿verdad? Que se le pone en la parte de arriba de la cabeza del personaje Y es algo bastante icónico de los Orcs Y después tenemos el hacha El hacha es bastante pesada Como de utilizar con las dos manos Y se ve muy bien Creo que está bien hecha Aunque es de un plástico bastante suave Pero en general me gusta mucho como se ve Bueno, ahora veamos la figura un poquito más de cerca Y para comenzar Me gusta mucho la anatomía de la figura, ¿verdad? Tiene este estilo Que tenían antes los Orcs Que era un poquito como más bestial Más salvaje, diría yo Y bueno, en los últimos años Ha cambiado mucho el diseño Aquí le vemos la musculatura Y la armadura Y aquí, por ejemplo, en el cinturón Tiene esa calavera como de moniaca Aquí las botas, por ejemplo Tienen esos picos Y bueno, al igual que la figura del humano Aquí abajo dice en 1998 Blizzard Entertainment Y bueno, en general creo que la figura Se ve muy bien Aquí los brazos, por ejemplo Le vemos la definición de los músculos Y aquí atrás tiene esta cola de caballo Y bueno, creo que la figura Es de una época muy distinta a la de hoy En términos del diseño del personaje Ahora vamos a colocarle los accesorios Y comenzamos con el casco Que simplemente se le pone aquí en la parte de arriba de la cabeza Ya que tiene como la forma de la cabeza del personaje Y el hacha se le pone en la mano derecha Ahí es donde lo sostiene De esta forma Y eso sería todo En términos de los accesorios Al igual que el humano La articulación es bastante limitada Tiene movimiento en los brazos En muñecas Un poco de movimiento en lo que es el torso La cabeza, por supuesto Y las piernas se le pueden mover también un poco Aunque como la pose es muy rígida No permite tampoco demasiado movimiento Aparte de la pose en la que ya está Al igual que el Human Footman Bueno, es un personaje basado por supuesto En los orcs de Warcraft Y esta figura tiene un look Como mencioné Muy específico de esa época de Warcraft Antes de que saliera World of Warcraft Y bueno, creo que es una figura muy especial Porque es de las primeras Y de hecho esta fue la primera Que conseguí yo De las dos figuras En el año 99 Así que ya Ya tiene su buen tiempo Para finalizar Aquí tenemos La comparación entre Lord Grunt Y el Human Footman Para que vean Pues el tamaño Y los colores Y la anatomía Si están interesados En conseguir las figuras Creo que pueden intentar En eBay Aunque me parece que Hoy en día Ya son figuras bastante difíciles De conseguir Y tienen probablemente Un costo bastante alto El Human Footman De hecho Me costó casi 10 años En conseguirlo En el 2008 O sea que ya hace 10 años De eso Y bueno Ya Cuando completé el set Ya estaba bastante contento Así que hemos llegado Al final del video Espero que les haya gustado Y nos veremos en otra ocasión Para continuar la colección Hasta luego ¡Suscríbete al canal!